Cuando pensamos en retos nos imaginamos grandes hazañas que al lograrlas nos llenan de orgullo y satisfacción, pero esos pensamientos en ocasiones son limitados por nuestras propias inseguridades. En esos momentos cuando el triunfo invade nuestras mentes y sentimos que somos los reyes del universo, en realidad no lo somos. Siempre hay algo más allá, siempre se puede dar más, siempre se puede soñar más grande. Debemos entender la escala de nuestras aspiraciones y trazar una ruta que las convierte en realidades. Somos apenas un punto en el universo si no entendemos que a la vez el universo existe dentro de cada uno de nosotros. Un mundo de retos, un mundo de oportunidades. Dejar de empezar esa frase de desafío sin tener una visión. Una visión que nos diste esas oportunidades. Que sepamos por dónde vamos. Una visión que vaya muy de la mano con las estrategias, con los talentos, para mantener ese crecimiento desafiante de una forma rentable. Y que estemos contagiando con estos resultados y energía a nuestros pares y a la comunidad. Y sobre todo que seamos reconocidos por todos ustedes como la mejor compañía para trabajar en Centroamérica y el Caribe. Siempre he dicho que una compañía sin visión no sabe cuáles son sus objetivos, pero una compañía con visión está alineada a un mismo propósito, a un mismo objetivo. Nuestros resultados han sido durante los últimos tres años creciente, de forma sostenida, rentable igualmente. El año pasado crecimos 18% en nuestras ventas netas. Crecimos 20% en nuestra utilidad operacional. Pero el margen lo decrecimos 1%. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Y sé que estamos trabajando para recuperar ese punto perdido y superarlo. Porque somos un equipo que da resultados extraordinarios, que excede expectativas. Seguimos controlando nuestros gastos. Seguimos gerenciando nuestros gastos. Bajamos dos puntos porcentuales en nuestros gastos versus el 2010. Y nuestra utilidad operacional sigue creciendo. En el top line y en el bottom line estamos creciendo doble dígito. Y tenemos que seguir creciendo doble dígito de aquí al 2015. Tenemos otro indicador importante para nosotros y la corporación, que es el Cash Conversion Cycle. Mejoramos los días de inventario. Los tenemos en 31 días y eso es muy bueno. La tendencia tiene que ser esa. Y es positivo ese decrecimiento. Y necesitamos trabajar en las cuentas por pagar. El desafío para el indicador de Cash Conversion Cycle es de 45 días. Ahora quiero reconocer los logros que son muy importantes, por la cual estamos aquí y estamos festejando. Durante el 2011 logramos llegar por lo menos con una categoría a más de 5.000 puntos de venta a nivel nacional. En innovaciones logramos vender más de 4 millones de dólares. Crecimos doble dígito en el top line y en el bottom line. Los gastos crecieron la mitad de lo que creció nuestra venta neta. Eso es muy importante. No solamente por nuestro ejercicio, sino para la corporación. KCP logró un mes récord de 920.000 dólares. BCC logró más de 22 millones de dólares en el 2011 en sus ventas netas. Lanzamos Winkle, que es parte de nuestra innovación y parte de nuestra estrategia. Pricemar aprobó la entrega certificada y fuimos el plan piloto. Obtuvimos el segundo lugar en Great Place to Work dentro de las compañías panameñas. Entregamos dos mes shares durante el 2011. Uno en el Chiriquí y otro en Panamá. Volviendo a generar nuestra responsabilidad social como uno de los elementos y valores importantes para la compañía. Quiero manifestarle cuáles son las estrategias que debemos seguir, que ya ustedes conocen, que nos llevará al éxito inminente. Del 2012 al 2015 necesitamos tener un crecimiento sostenido sobre las plataformas de Tier 3 y Tier 4, sobre los productos de Valium y Premium Price y en KCP sobre Workplace. Traer nuevas ventas con nuestras innovaciones. Ser eficientes en los gastos y en los procesos apoyados por Lean. Construir nuestro futuro en la GBA del interior, en KCP e incrementar la penetración en las categorías. Seguir atrayendo, desarrollando y reteniendo nuestro talento y seguir trabajando sobre nuestros comportamientos OneKC. ¿Y cuáles son esos retos que vamos a tener para el 2012? ¿Cuáles son esos retos que nos van a hacer diferentes? Seguir impulsando el crecimiento orgánico en productos de alto margen, incrementando precios en un entorno altamente competitivo. Un reto importante para el crecimiento de la compañía. Vamos a hacer ejemplos de velocidad en ejecución. Necesitamos llegar a más de 6 mil puntos en el DTT a nivel nacional, pero ahora con mínimo 3 categorías. Necesitamos implementar nuestras participaciones de mercado en las categorías donde competimos de 5 a 6 puntos porcentuales. Y en KCP necesitamos subir al siguiente nivel. Necesitamos nuestro primer millón de dólares en 20 metas. Incrementar el hábito y uso y normalización de nuestras categorías en el mercado. Es muy importante y es un reto que necesitamos seguir trabajando del hábito y uso depende no solamente de los volúmenes, sino el consumo de nuestras marcas y el crecimiento de nuestras categorías. Y algo bien importante que es un reto sumamente aspiracional es alinear nuestras metas, las estrategias, nuestra gente y la cultura. Para alcanzar el éxito de nuestros retos debemos comprender cuatro pilares fundamentales. Asegurar la claridad de nuestras estrategias, trazar metas alcanzables, logrables y aspiracionales. Debemos tener la gente correcta en el lugar correcto con la motivación correcta. Y sobre todo debemos cuidar una cultura donde nos preguntemos, donde nos cuestionemos. ¿Qué hago para acceder? ¿Qué hago para ser el mejor? ¿Qué hago para ser el número uno? Y sobre eso nosotros debemos trabajar de forma constante. Debe ser nuestro pan de cada día, nuestro grito de batalla. ¿Cuáles serán nuestras metas para el 2012? Tener ventas por más de 58 millones de dólares. Tener un gross profit gross de 35%. Tener una utilidad operacional de 9.3 millones de dólares. Tener un cash conversion cycle de 45 días. Tenemos que trabajar con los días carteras, las cuentas por pagar y mantener los niveles de inventario que estamos teniendo. Tenemos que ser el número uno en Great Place to Work. Y algo muy importante, tenemos que ser líderes en todo lo que hacemos para ganar de forma consistente. Hay algo que le quiero agregar a esto. Yo he construido una visión, un sueño 2020. Así como tengo una visión 2020, tengo un sueño. A esa misión 2020 le he colocado un desafío, 100 millones de dólares y estoy seguro que lo lograremos. Solo con esfuerzo y determinación aseguraremos un legado para nuestros hijos. Solo con disciplina y estructura dejaremos una huella imborrable en el tiempo y conquistaremos juntos con logros el universo de oportunidades que nos identifica.